Muy buenas, seguimos jugando al Dark Souls, nueva partida máxima pero desde el principio. En la parte anterior hicimos una breve visita al Lago de Ceniza, donde ya he estado farmeando bastantes almejitas. Ya tenemos unas cuantas titanitas titirantes con lo que nos podemos descubrir de este sitio para... Bueno, sí, para siempre en realidad. Podemos luego bajar si queremos, pero no hay nada que nos haga mucha falta. Así que ahora nos toca emprender el viaje de su vida. Hace muchísimo que no hago esto. Así que vamos a ver cómo de terrorífico es, en realidad. He mejorado ya la espada, ya que era la única pieza de equipo que realmente íbamos a utilizar en el futuro cercano. Toma. Y si me he caído encima. Esto para acondicionar la cámara y por aquí. Lo que me hació. Bueno. Claro. Bien, ya casi tenemos la primera parte La primera parte ya sabía que iba a ser muy sencilla Ya tenemos la primera parte La complicada es la segunda Como nunca lo bajo en orden No sé Cómo muy complicado va a ser subirlo Sé que hay una escalera por algún lado de estos Premio Se han rendido Qué rápido Creo que solo hay una escalera Con lo cual solo debería haber un camino de subida Ya lo veremos Tenemos una de las lagartijas de cristal Que podemos intentar Madre mía No puede superar este desnivel Bueno, vale Se acabó el juego No puedo volver a subir Uy Ahí no estaba pisando nada Voy a reiniciar A ver Las ramas Yo realmente no entiendo Cómo No hicieron beta testing De este tipo de cosas En este juego Porque es Me suele cabrear mucho Tengo muy poquita paciencia Con el tema de las ramas Y nunca me había dado Un problema tan exagero como este Eso es lo que tienes que hacer Tienes que andar por la nada Hasta que atravesas lo suficiente Y te dejas subir Pero madre mía En serio Cómo programaron los desniveles Y cómo lo hicieron tan mal Que sean adornos Y no sean de verdad Para qué le ponen hitbox Esas cosas Si molestan las frijeras ramas Que te bloquean Y por eso Tengo muy poquita paciencia con ellas Por las que te bloquean En el templo Del fuego Algunas ramitas Así que de repente Aparecen del suelo Y te impiden andar Y ya molestan bastante Imaginaos eso Lo extremamente inapropiado que es Que pase Pasa en el original Y pasa en el remaster Estamos en el remaster Es vergonzoso Al menos lo Dejaron de poner Porque no es que lo arreglasen Simplemente es que era un capricho Poner hitbox A los desniveles del suelo Simplemente para que Vésemos como el personaje Se inclina más Un lado a otro Cuando sube Bueno, en este momento Está siendo Aparte de esa rama Sencillo Ya estamos La verdad es que nunca Lo hago en este orden Por el rollo de la subida Si me hace muy cuesta arriba Hacerlo Pero merece totalmente la pena Aunque bueno Tampoco es Molesto farmear Almas En el mundo Está tirado Para comprar las titanitas titilantes Uy, qué canción tan apropiada Justo para el pantano Exacto ¡Mira Tampoco es Con Bien, para subir obviamente vamos a ir por el otro lado Subir por aquí no es una buena idea Una cosa que no sé si llega a hacer antes es importante cuando estás a mitad de camino Sentarte en las hogares que te vas encontrando Así si mueres no vuelves a aparecer abajo del todo Bueno, eso ha sido un paso, ahora nos toca la parte más sencilla de todo Que es el ascensor Como ya conseguimos el alma de la guardiana de fuego en la parte anterior Aquí simplemente nos tenemos que ir Sí conseguí, estaba pensando si me había unido al pacto del caos Y ya había conseguido la piromancia del caos Sí, la conseguí, me acuerdo Que enseñé a equiparla preocupada dos ranuras y por eso no la equipé Mosquitos Como ya están muertos todos los que nos provocan tóxico Aquí realmente es prácticamente imposible morir La única complicación que podemos tener ahora es si nos podemos intentar matar Eso es lo que pasa por mirar La pantalla de grabación Casi me atasco ahí Si nos podemos intentar matar a los gigantones O si me puedo andar contra la cara de un enemigo De esas características También tienen su peligro Estos pueden ser peligrosos ya que a veces según te ven pueden hacer el ataque rápido O eso si te pillan pasando a su lado sin correr Te puede pillar El golpe Por eso siempre que paso junto a ellos En ese punto es mejor rodar Para alejarte todavía más Y en caso de que te fuesen a dar Te salvarán los frames de invulnerabilidad ¡Gracias! ¡Gracias! Yo en mi costumbre de subir el ascensor Yo me he corrido muchas veces de ir corriendo y que no esté el ascensor y despeñarme ¡Qué buena canción para esa fase de fantasmas! Vale Una pena que no hubiese podido hacer la parte anterior y esta juntitas Porque han sido dos partes sencillas No sé cuánto llevamos pero Me parece que voy a tener que hacer algo de semfortes Porque si no esta parte va a ser un chiste Realmente esperaba más dificultades al subir ¡Gracias! 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 En este momento si no recuerdo mal, también podemos compartir el interzelandes. Venga, haz tu baile. Eso no es tu baile. ¿Desde cuándo las serpientes entran aquí como Pedro por su casa? ¡Madre mía! Una sorpresa. No entiendo, suelo pasar de esas dos serpientes. Nunca lo hago en el orden en el que lo he hecho ahora. De pasar de las dos primeras serpientes y en el último momento girar hacia el otro lado. ¡Paz el baile! Ah, pues no. Una manera útil de pasar junto a él y alejarte lo máximo posible es pasarle entre las piernas. Corriendo. Simplemente pasar corriendo así. ¡Fum! Pues tiene el problema de que te apunte y se mueva contigo al compás. En cuyo caso sabes que no está haciendo el ataque peligroso y puedes quedarte entre sus piernas. ¡Qué raro! ¡Por fin! Creo que nunca había visto que tardase tanto en hacer ese ataque especial. Y que hiciese tantos estilos de ataques. Seguro que nadie ha oído eso. Si no quieres pelear contra él, puedes hacer esto. También puedes hacerle parrys. Es muy sencillo hacerle parry. Pero si puedes levantar la guardia, puedes matarlo. Eso tienes que correr de vez en cuando y bajar la guardia. ¿Me da? ¿Me da? Siempre consigue colar el golpe. ¿Cuándo vas a pasar? ¡Premio! ¡Premio! Eh, colado. Pero ese sí que va a colar. Ese va a colar de pánico. ¡Ale! Disfrutar de la brisa al caer. No vamos a build de magia. Si no, sería muy importante liberarlo. Alma de héroe. Muchas almas. Gratuitas. Y nos toca jugar con las bolas. ¡84! ¡Qué poco daño le hace! Aquí puedes hacer dos cosas. Uy, he pulsado el botón que no era. Ahora. El botón de iniciar sesión en el juego. De Xbox. Vale. Puedes darte la espalda y dar un salto hacia atrás justo cuando venga la bola. O salir al menú. Salir al menú no siempre funciona. Yo prefiero lo de la bola. Lo del salto atrás. Ha funcionado. Vale. Vale. Lo que no cambia absolutamente nada la disposición de los enemigos en nueva partida más. Hace que si te quieres saltar la zona. Te la puedes saltar. Es muy fácil. Sin Fortress. En el sentido original que tiene el juego. Es muy fácil. Hacerlo sin que te toque ningún enemigo. Lo que no te toque ningún enemigo. 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 este espado en a dos manos es que mete tal viaje a la estabilidad que si le das un golpe ya no se van a recuperar van a seguir siendo la mayor parte enemiga, los que son más grandes y fuertes no pero en los estilo humanoide como les des el primer golpe se acabó para ellos hasta que te quedes sin estamina ¿me matará? ah, está apuntando al otro lado aquí tenemos el vendedor al que le iríamos a comprar piezas de titanitas, de armadura, el escudo si no hemos conseguido que nos lo dropen de hecho voy a ir a abrir el ascensor, no es que me haga falta para nada esto suele ser terroríficamente difícil con el salto en el círculo y ahora es facilísimo aquí lo tenemos hierba verde todo el set de acero el escudo de acero que es bastante más pesado y peor en estadísticas que el de hierro negro el cual vamos a conseguir justo ahora con lo que no merece mucho la pena ¡híjate! 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 tengo titanitas y hierba verde de momento no estoy utilizando y voy a farmear unas cuantas con lo que tengo margen y luego podemos volver si lo necesitas, ¿eh? la hierba verde realmente es insultantemente útil sin tener que llevar un anillo o el escudo te permite durante bastante tiempo tener una regeneración de estamina no alta, insultantemente alta y además encima estaquea con el anillo o el escudo si lo quisierais combinarlo la máscara del niño ya que me he pasado la zona corriendo vamos a... este es... está en el peor sitio el otro es muy fácil de pelear por un trozo de tiendita grande creo que paso de matarlo es que está en un sitio muy muy malo no puedes entrar en la arena apenas tienes sitio como haga el baile estás muerto no, es que si no va... que era un poco triste da a través de las paredes con lo que no hay un solo sitio seguro bueno no está nada mal va a dar un puñetazo lo que pasa es que con la cámara muchas veces no puedes moverte hacia donde quieres aquí si giras la cámara tiene que apoyarse en la paredes y va muy despacio va lo bueno premio tenemos que ir a por ricard también no me había olvidado de él tenemos el de... ah no maté a la otra es verdad bien, vamos a por él y lo iremos a por ricard vamos a ir cuerpo a cuerpo en un principio ya que si no tendría que ir en super fast roll en super armadura hacia ese lado siempre se choca la onda de choque ahí mientras no haga la onda de choque nos llevaré muy bien es un rollo cuando las rueditas te impiden vienen muy bien los hechizos de piromancia para recuperar esta mina las builds mixtas de combate y hechizos el primer dark era en la bomba ya que en vez de quedarte quieto dando vueltas en círculos para preparar el siguiente ataque podías normalmente la mano izquierda hechizos sin tener que andar quitando el arma de la mano derecha también puedes utilizar la hierba verde que ya menciono lo útil que es para prácticamente esperar solo unos segundos y luego volverla a atacar un poco de sorprende si me uh estaba convencido que me iba a dar me parecía que esta aturdido Deja de beber, hombre No hace tanto calor Se puso a tragar como loco Bueno, como puedes... Ah, me ha hecho el ataque este Lo he dado Quería hacer ese Toma Ataque especial Toma destreza contra fuerza Ha sido un buen ejemplo De que es más útil Y simple Y efectivo Fuera broma Es ese golpe Bastante, bastante peligroso Te puede destruir Estoy mirando ese nivel inferior Si llega a tocar en algún momento No, no se llega a tocar Pero está sorprendentemente Coherente Tiene aquí sus escaleras Que suben desde el lateral Van a los torreones Muy bien La parte de arriba siempre es más divertida De hacer que la de abajo Es en Fortress S La de abajo como tienes Todo lo de las trampas Y la perspectiva De tener que hacerlo todo Y son los enemigos Los demonios de titanita En el pantano Las trampas con la bola Se hace bastante... Se puede hacer muy pesado Por eso Salvo que quiera algo específicamente Como el anillo de No hace ruido O el sed del mago Lo evito Y nunca quiero ver específicamente Esos objetos No merecen la pena Lo que se me olvidó coger Fue el anillo de Serpiente dorada Y la cabeza del Mimic Pero no vamos a tener problemas De almas Y... Tal vez para los caballeros Negros plateados Que vamos a farmear No entiendo Como también tengo que farmear almas No me importa Que el drop rate No sea el mejor Pero en este caso Se me ha olvidado Estoy hablando Como si el Mimic Fuese extraordinariamente fácil De conseguir Porque lo es Puedes asegurarte el drop Simplemente tienes que Despertarlo Tirarle un Talismán de Joy No te lo ha dado Despertarlo Tirar un talismán de Joy Así todo el rato Hasta que te Creo que a la octava vez Te da la cabeza de Mimic Lo podemos hacer con uno de estos Pero bueno realmente Ah no Aquí es verdad Aquí lo puedo conseguir Aquí tengo un montón de Mimics En la zona de farmeo Así que no será complicado 247.000 almas Bien como habéis visto ya en estas últimas partes Ya se nota mucho La preparación Ni nueva partida máxima Ni historias Ahora ya estamos Con una equipación Más o menos Lo suficientemente efectiva Sobre todo El poder interior Es lo que más choque da Junto a esta espada Que hace que aunque Los enemigos nos hagan muchísimo daño Y prácticamente Muchos nos one shoten Nosotros hacemos también mucho daño Con lo que para los jefes Es donde más se puede notar En algunos jefes Pero luego en la zona Si te conoces el juego Como yo me conozco Pues ya pasar de todo El punto es De tensión brutal Que teníamos en el Burgo Que era donde estaba Super divertido Desgraciadamente se ha perdido un poquito Veremos Ahora tenemos el auténtico El que podemos decir Que probablemente sea El jefe más desafiante Que nos quede Que son los defensores de la catedral Son dos simultáneamente Y pueden ponerse un pelín violentos Aparte de eso Salvo Manus o Calamite En el DLC Si lo llegamos a hacer No creo que haya mucha intensidad Del DLC En principio Lo pretendía hacer todo Pero ya hemos llegado Al punto donde Es una partida cualquiera Del Dark Ya se ha perdido el desafío Ya no tiene Tanta Gracia Con lo que ya veré Si lo hacemos A lo mejor si lo hacemos La historia y ya está Porque para hacer el DLC Una vez más Me da un poco de pereza Pasar el DLC Lo reconozco Ya que A lo largo lo que voy a hacer Es lo que he hecho ahora Ir corriendo Saltándome todos los enemigos Pelea contra el jefe Pero bueno Ya lo decidiremos Bien En la siguiente parte Anor Londo A ver que tal se portan Los Arqueros Hasta entonces A ver que tal se va a hacer A ver que tal se va a hacer A ver que tal se va a hacer